Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi streamer cuadrado En esta ocasión vamos al unboxing de este paquete de Mercado Libre Que nos lo envió el equipo de Mahono Estoy bastante contento porque es un micrófono El modelo es el PM Que es parecido a uno que ya probamos en el canal Pero el otro era RGB Este tiene con su filtro anti-pop Entonces se ve bastante interesante Aquí está Mahono USB Microphone Este es el modelo PM471 Series Entonces está bastante cool Professional Audio Innovation Este micrófono está diseñado especialmente para PCs Para temas de podcast y toda esa onda Aquí tenemos diferentes características Lo que me encanta de este micrófono es que podemos monitorear el sonido Que va saliendo algo que no habíamos visto con micrófonos anteriores de Mahono Real Time Monitoring USB-C Output Condenser Mic Built-in Shop Y toda esa onda Es un micrófono cardioide Y es ajustable en cuanto al volumen Y tiene pues su base y todo ese show Aquí está PM471 Series Professional Audio Innovation Mahono Aquí tenemos su certificado oficial Su QR y demás Modelo PM41PS Te dejo el enlace acá abajo en la descripción por si lo quieres adquirir Bastante económico muchachos Y bastante profesional Entonces vamos a ver Aquí está Hagamos el unboxing de esta belleza Voy a sacarlo Aquí está Mahono Viene con su manual de usar y toda esa onda Algo increíble también de este micrófono es que es un micrófono plug and play ¿Qué quiere decir? Que tú simplemente lo conectas y listo Compatible con Windows y todo ese show Aquí tenemos esto Y según lo que leí el filtro antipop es de metal Vamos a ver si es cierto Porque nunca había visto un filtro antipop de metal Efectivamente es de metal Que curioso Viene ya en su stand y toda esa onda Viene con su cable USB-A Y aquí está Y esa USB-C Se agradece mucho que ya este tipo de productos usen USB-C para la interacción Incluso hubiera estado padre que fuera USB-C directamente Y a lo mejor conectarlo con un Android Pero vean esto Tiene acá lo que me llamó mucho la atención de este micrófonito Y es pequeño realmente Pero bastante útil Es que pues tú hablas en la parte superior Entonces es un micrófono cardioide Y directamente aquí va a obtener el audio Y listo Tiene su tripié Lo incorpora Con patillas antideslizantes Entonces lo que nos da es estabilidad en cuanto querramos grabar y demás Ahí está Nosotros podemos pues maniobrar Mover esta parte Tiene bastantes funciones Lo podemos apretar incluso Para poder armar nuestro podcast de la mejor manera Entonces vean eso Vean la estructura de este micrófono Aquí tiene la perilla de ganancia Menos más No tiene luz No voy a ser rejebida ni nada por el estilo Tiene su montura anti-shock Aquí es lo que les digo Tiene su USB-C Y aparte la parte de monitoreo Que es algo que no tienen otros micrófonos Del Mahon o de la misma marca Y de otros que sean de otras marcas Entonces aquí está Bastante sencillo Viene con su cable Que se ve que está bastante extenso Entonces aquí vamos a ver ¿Qué tan largo está? Aquí está Pues yo creo que Como dos Como metro Y medio Algo así Puede parecer que realmente es de dos metros Tiene aquí su filtro Está bastante cool Obviamente para mejora de Del audio y reducción de ruido Listo muchachos Entonces Las instrucciones nos dicen Que directamente hablemos aquí Ya está todo armado esto Entonces Ahora sí vamos a probarlo en una PC Para canchar su audio y toda esa onda Dice que no es compatible con Xbox Algo que siempre nos preguntan Con este tipo de micrófonos Para hacer streaming y toda esa onda Solo es compatible con Windows y Mac Me gusta Me gusta como se ve el micrófono Y pues vamos a probar a ver Algo bastante bueno de este micrófono Es el diseño mismo Que ya se los comenté Porque por ahí tengo otros micrófonos En los cuales Pues el audio lo recibe De la parte lateral Y el 3P no es tan estable Aquí como podemos captar el audio Directamente en la parte superior Del micrófono Esto lo hace bastante estable Y lo podemos colocar Prácticamente donde sea Aquí está la marca Maono Y vamos a probar ¿Qué onda muchachones? Pues estamos haciendo la prueba Del micrófono aquí Con esta hermosa webcam El audio que están escuchando ahorita Es de la webcam C920 De Logitech Entonces no se espanten No es que así suene el micrófono Aquí tengo el micrófono Para que lo vean bien Ya está conectadito Entonces show Es plug and play Luego luego lo conectas Y luego luego funciona Entonces está bastante cool Entonces Vamos a cambiar el audio Para que vean que onda Listo Ahora estoy Con el audio del micrófono No sé cómo lo escuchan No sé qué tal se escucha eso Pero bueno Entonces Creo que debería de haber Un gran cambio No estoy poniendo ningún efecto Ni nada Es directamente Como se escucha el micrófono A lo mejor en la edición Le subo un poco el audio Si es que se escucha poco Pero normalmente no lo hago Entonces ¿Qué opinan? ¿Cómo está el cambio? Aquí está el micrófono de Mahono Tiene su pop de metal Eso está bastante cool Si filtra bien los pop ¿Qué tal? Es cardioide Entonces en teoría Acá se debe escuchar menos Acá menos Y acá se debe escuchar bien perrón Me gusta mucho el diseño Que directamente esté grabando En la parte superior Porque eso le da mucha estabilidad No sé por qué los micrófonos Normalmente no son así Supongo que por temas de podcast Se ven bien perrones parados Pero no sé Vamos a cambiar otra vez Al audio de la C920 A ver qué tal se escucha Listo Ahora estoy otra vez Con el audio de la webcam No sé si captan ese cambio Eso es lo que yo quiero Que identifiquen En este cambio de audios A lo mejor pongo acá abajo No, no cae Directamente pues Escuchen No se escucha esa diferencia No se escucha Ahorita es la webcam Vamos a ir a ese switch Otra vez Y listo Ahorita estoy Ya con el micrófono de Mahono ¿Y qué tal? ¿Se escucha el ASMR? ¿A ASMR? ¿O no? Pero bueno Esa es la práctica Yo ahorita no lo he escuchado bien Me gusta el diseño Me gusta cómo está pensado Este micrófono Me gusta que tenga El monitoreo Ah, eso es bueno Vamos a A usar el monitoreo un poco ¿Vale? Pues ahorita tengo Los audífonos de Mahono También Te recomiendo que vayas a ver Ese video Están bien perrones Y se escucha muy bien El monitoreo Ah Si se escucha el ASMR ASMR Y algo que no les he comentado No manches Se escucha bien padre Es que está al máximo de ganancia A ver Vamos a bajarle un poquito Le bajamos Le bajamos Le bajamos Le bajamos Le bajamos Le bajamos Ahí casi no me escucho No me escucho casi nada ¿Verdad? Ahora le subimos Le subimos Le subimos Le subimos Y ahora estamos en el máximo otra vez ¿Qué tal se escucha? No manches Se escucha hermoso desde el monitoreo Si se escucha algo de ruido Pero creo que es algo normal Entonces No sé qué opinas tú De estos audífonos Pero Creo que bastante bien Entonces Ya vieron esa diferencia El monitoreo funciona muy bien Creo que me gusta bastante Necesitamos más micrófonos De este estilo Creo que hasta me encantó Que tuviera esa función Y son bastante económicos Cuestan alrededor de 900 pesos mexicanos Te dejo el enlace acá abajo en la descripción Y pues bueno Eso sería todo Creo que son perfectos para podcast Porque estás monitoreando el sonido Nada más hay que estar muy atento Porque Pues está conectado Pero por ejemplo Ahorita yo le quito Y sigo escuchando Y monitoreo Pero pues ya no se escucha aquí Entonces Que lo escuches Como está saliendo directamente aquí No significa que se esté grabando Entonces Eso es importante Y listo Ahora sí muchachos Eso sería todo por este video Espero lo hayan disfrutado O más bien Si se transmite Porque escucho mis clics y todo Pero me refiero A que pues lo puedo apagar En otro sistema externo Eso sería todo por este video Espero les haya gustado ¿Qué tal se escucha? Yo soy Archislas Esto es Ministro y Marco Lado Bye